El gobierno de Noruega anunció una reunión la próxima semana en Oslo entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela. Así lo indicó la Cancillería en un breve comunicado. Noruega reiteró su compromiso de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. Ambas partes ya visitaron Oslo, donde se reunieron con mediadores de ese país, pero hasta ahora no han tenido negociaciones cara a cara. Una delegación de Juan Guaidó ha confirmado su presencia este sábado. El cuestionado presidente Nicolás Maduro confirmó que también enviará una delegación. Preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano, de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz. Paz y diálogo por nuestro país. El colapso del sistema de salud de Venezuela mantiene a 30 niños, pacientes del hospital infantil en Caracas, en riesgo de morir a la espera de un trasplante de médula ósea. Las autoridades confirmaron que de este grupo dos menores fallecieron, uno de ellos esta semana. La esperanza de quienes viven es un convenio que ha existido desde hace años entre Venezuela e Italia. Pero como nos informa Jorge Luis Pérez Valeri, desde Caracas, ese acuerdo ahora está suspendido. Camino a su casa, en una barriada de la capital. Inés Arza recuerda cómo evitó contar a una de sus hijas, paciente del hospital infantil de Caracas, que uno de los niños del centro médico murió. Las niñas, de hecho, mis hijas ayer vieron a la mamá sola y le preguntaron, ¿dónde está? ¿Dónde está Robert? Y ya le digo, este, ya no puedo para la casa, ya se están. Se refiere al reciente fallecimiento de un niño de 7 años, que estuvo a la espera de un trasplante de médula ósea, el mismo que requiere su hija. Pero esto es muy bien de casa, adelante. La niña sufre de un trastorno sanguíneo conocido como anemia drepanocítica. Su madre dice que el mal le ha provocado hasta tres accidentes cerebrovasculares. Siempre uno vive con el corazón en las manos porque uno no sabe cómo va a ser la noche o cómo va a ser el día siguiente. Según el diagnóstico, la menor requiere un trasplante medular poco probable de realizarse en el país. Bueno, queremos que nos ayuden instancias internacionales porque aquí no se puede. Aquí uno hasta para una fiebre, para un acetaminofén no hay. Y lo consiguen machaqueado y esos son por dólares y a dónde tiene uno, no tiene ni bolívares y va a tener uno dólar. Con el favor de Dios... El caso está en la agenda política venezolana. La hija de Inés Zarza es parte de otros 29 niños con distintos diagnósticos que esperan el mismo tipo de trasplante. Los menores podrían ser tratados en Italia por un convenio que existía entre la estatal petrolera venezolana y centros hospitalarios del país europeo. El programa está suspendido. El gobierno de Nicolás Maduro reconoce dos decesos entre estos menores. Los chavistas culpan de las dificultades a las sanciones impuestas por Estados Unidos. El Estado pagó cinco millones y tantos de euros. Están en un banco depositado. ¿Qué hicieron estos miserables? Esa plata para el pago de las operaciones de los niños la retuvieron. La oposición resta credibilidad a esta versión y recuerda las inversiones militares que adelanta el oficialismo. En la misma locución que hablaba de que no había dinero para comida y que una criatura había perdido la vida por no tener acceso a una operación, en la misma locución dijo que aprobaron 50 millones de euros para uniformes militares y 6 millones para subametralladoras. Los 30 niños que requieren trasplante reciben apoyo en recursos y asistencia legal de la ONG Prepara Familia. Su directora pide apartar el discurso político del caso. Estamos hablando de una medida humanitaria, entre comillas, sacar estos niños cuando ya tenemos donantes italianos que están allá esperando para que ellos lleguen. Entonces creo que este convenio hay que abrirlo, comenzar de nuevo con él, reactivarlo, porque esto es la... Esto, si no lo hacemos, la vida de los niños, pues, seguirán falleciendo niños y la vida de los niños está en riesgo. En la casa de Inés Zarza, la esperanza de la recuperación de su hija es firme. Tiene poca confianza en la retórica de la clase política, pero dice no tener dudas de que pese a la crisis, siempre hay recursos que podrían priorizarse. No creo yo que aquí nada más por el embargo económico que tiene con el petróleo, esa es la única riqueza que tenga Venezuela para ayudar a sus niños. Yo no lo creo, pero bueno, esa es la respuesta que nos da el gobierno. Solo le resta esperar por esa buena noticia que ruega llegue a tiempo. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Esta historia de niños en riesgo en Venezuela es otro de los temas de conversación para el programa esta noche. Recibo sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN, con la etiqueta numeral Mirador BZLA Niños. Esperar un pasaporte por cuatro años es parte de la dura realidad para venezolanos en su país y en el extranjero, ante el colapso de este tipo de servicios del asediado gobierno. Pero el gobierno de Costa Rica ha permitido la apertura de una sede consular y como nos informa Yenane Villanueva desde San José, esta sede les da la esperanza de acelerar sus trámites y normalizar su estatus migratorio a muchos venezolanos. La embajada de Venezuela en Costa Rica, bajo el control de los representantes diplomáticos de Juan Guaidó, abrió sus puertas al público el 20 de mayo, después de poco más de un mes de asumir las instalaciones. Este viernes realizaron lo que denominan jornadas migratorias. Y un registro consular. Esta es la segunda jornada migratoria que se realiza en la embajada. Se trata de conocer el estatus de los venezolanos en Costa Rica y brindar orientación. El gobierno del presidente Carlos Alvarado reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, después de que el diputado se proclamó mandatario en un cabildo abierto el 23 de enero. Luego de que Costa Rica le otorgara 60 días de plazo, los representantes del presidente venezolano Nicolás Maduro abandonaron la sede diplomática. Muchos venezolanos en Costa Rica buscan acelerar su solicitud de refugio o cambiar el tipo de trámite. De refugiados a nacionalidad por vínculo, por nacimiento de la bebé. ¿La bebé nació aquí? La bebé nació acá en Costa Rica, correcto. Las jornadas migratorias cuentan con el respaldo de la asociación BNCR y de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, que tiene a dos funcionarios en esta jornada brindando información. Le estamos explicando los diferentes procesos, sea su trámite de refugio, aquellos que tienen vínculo en Costa Rica, cómo tramitan su residencia, aquellos que pueden ser contratados por empresas, cuál es el trámite para que obtengan su permiso de trabajo. Según María Faría, la embajadora de Juan Guaidó en Costa Rica, el trabajo coordinado con migración ya tiene más de dos meses. La embajada también hace jornadas de asesoría laboral y otras de apoyo emocional. Le dan fortalecimiento y reconocimiento al venezolano para poder empoderarse en el país, emprender que puede constituir una sociedad y puede generar sus capacidades de productividad en Costa Rica. ¿Qué pasará con la renovación de pasaportes? Es otra consulta de venezolanos como Indira Gutiérrez y su madre, Blanca Maldonado, a quienes CNN visitó en su casa. Gutiérrez, con cinco años de vivir en Costa Rica, se casó con un costarricense y tiene dos hijos. Si se me presentó una emergencia, se presenta algo allá, yo no voy a poder viajar. Para hacer mi diligencia de residencia o para salir, para cualquier cosa. Faría asegura que ya trabajan en soluciones, pero que este trámite tomará más tiempo. Insiste en que los problemas para gestionarlo son de años. El venezolano está siendo vulnerado por el régimen en años, por un documento, por un pasaporte. Y esto ha generado que por la incapacidad del régimen no le emite documentos al venezolano. Tengo casos aquí de venezolanos en Costa Rica que solicitaron pasaportes de 2015, los cuales a la fecha en ningún momento le llegó ningún pasaporte ni prórroga aquí en Costa Rica. Faría explicó que están a la espera de que se publique una resolución de la Dirección de Migración de Costa Rica que facilita algunos trámites a los venezolanos, lo que confirmó la oficina de prensa de esta entidad a CNN, pero dijo que los detalles se darán una vez publicado en el diario oficial La Gaceta. Para CNN, Yenane Villanueva, San José, Costa Rica.